La Marela Cuántas veces te ha hecho sonreír, esta no es manera de vivir, cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal. Si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que evitar salir, salir corriendo. Cuántos golpes dan las olas a lo largo de un día en las rocas, cuántos veces tienes que pescar para hacer un desierto de fondo de tu mar. Cuántas veces te ha hecho callar, cuánto tiempo crees que aguantarás, cuántas lágrimas vas a guardar en tu vaso de cristal. Si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que gritar salir, salir corriendo. Si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que evitar salir, salir corriendo. Si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que evitar salir, salir corriendo. Si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que evitar salir, salir corriendo.